Tenemos un micrositio, por favor, véanlo, todos los días a las nueve de la noche en punto aparece el comunicado sobre la situación del coronavirus a nivel mundial, a nivel de lo que hasta ahorita en México no existe ningún caso de coronavirus, del nuevo coronavirus. Hemos tenido 11 casos sospechosos acumulados hasta ahorita, todos ellos han sido descartados. Ayer en la tarde tenemos un nuevo caso sospechoso que informaremos hoy por la tarde, serán 12, pero todos han sido descartados.